Mujeres reporteras y fotógrafas de medios locales y de alcance regional marcharon en la capital del estado para exigir respeto hacia su labor informativa. El grupo de comunicólogas se reunió al norte de la ciudad desde donde marcharon lanzando consignas contra la violencia por razón de género y las agresiones que recientemente sufrieron las periodistas Graciela López, Leslie Pérez y Graciela Esquivel en la Ciudad de México mientras cubrían la marcha del 8 de marzo. Las trabajadoras de los medios de comunicación se apropiaron simbólicamente de algunos espacios públicos donde renombraron cuatro avenidas de la capital así como la Comisión de los Derechos Humanos ubicada en Chilpancingo. Ahí se reconoció la trayectoria de mujeres que con su trabajo dejaron huella en el mundo, tal es el caso de Benita Galeana y Rosa Luxemburgo. La periodista del Medio del Sur, Lourdes Chávez, a nombre del gremio, reconoció que existen temas urgentes por resolver en el periodismo donde se trabaja bajo diversos riesgos y precariedades latentes que enfrentan de manera diaria. Por último, al llegar a la glorieta de Unidos por Guerrero, las reporteras colocaron los mensajes en el lugar como parte de la manifestación. Esto a unos pasos donde en 2018 se localizó el cuerpo sin vida de la joven Sandy Peralta Castro. Para Sur TV Noticias, Diana Morales.